Son las once de la mañana, cuatro minutos, bienvenidos, estamos iniciando, este es un avance para decirte de qué vamos a hablar y con quién. Hoy el programa va a estar buenísimo porque nuestro invitado es un especialista en la práctica psicomotriz acouturier que es José Ochoa, el maestro José Ochoa, y que nos va a dar cuenta de cómo las vacaciones que ya están aquí pueden ser muy significativas para toda la familia, para los niños y para los padres. Después de que escuches el programa el día de hoy, estoy segura que vas a vivir de otra forma esos momentos con tus sobrinos, con tus hijos, con tus nietos, así que bienvenidos, estamos iniciando, esto es Club de Mamás. La comunidad de mamás con más experiencia en la radio, comienza ahora. Club de mamás, con Claudia Caballero. Únete ya. Estamos iniciando el programa, así que muy buen día para todos ustedes que nos siguen día a día en esta estación Radio Mujer, y que si no se nos están escuchando por la radio y ya utilizan algunas otras vías de comunicación, otras puertas de entrada a este programa, pues disfrútenlo y compártanlo, eso es lo más importante porque para muchos de nuestros amigos que no conocían este programa en Radio Mujer y que ahora lo descubren en línea, lo descubren en internet, pues siempre es muy rico poderles contar que aquí llevamos con esta comunidad de papás, de maestros, de abuelas, pues de niños y niñas también, por supuesto, muchos años, niños que ya se convirtieron en jóvenes y que también en ellos pensamos y con ellos compartimos muchos espacios. Este programa lo dedicamos obviamente a todas estas familias que están angustiadas porque sus hijos no aparecen y en la ciudad hoy aquí en Guadalajara amanecimos con un movimiento, una concentración de alumnos, maestros, gente como tú y yo consternados con saber que hay tres estudiantes de una escuela de cine que están desaparecidos desde el lunes pasado en la ciudad de Guadalajara y que lo que se está haciendo es circular sus fotografías, que todos sepamos quiénes son y que las autoridades en este caso hagan todo y realmente los esfuerzos, el presupuesto y las estrategias estén puestas para que estos chicos aparezcan en cualquier momento, sí, y que regresen a sus familias y a sus escuelas y a sus proyectos porque ellos estaban grabando, estaban haciendo unas tareas, estaban en su día de azueto, fíjate, como muchos otros, preparando sus materiales para la escuela y así fue, si seguro tú te enteraste y si no con mucho gusto compartiremos los detalles más adelante, pero te lo digo porque aquí en Guadalajara, aquí en Jalisco, estamos con ello y sé que en muchas partes de nuestro querido México hay padres buscando a sus hijos, vamos a dedicar este programa a todos ellos a que esa fuerza que sostiene la esperanza de que regresen sus hijos siga presente y no se sientan solos. Está con nosotros José Ochoa, gracias por acompañarnos José, ¿cómo te va? Claudia, qué gusto, siempre es un gusto estar contigo y estar con tu audiencia. Bueno, las mamás y papás que regularmente nos escuchan saben que cuando viene vacaciones empiezan a ponerse un poco nerviosos, ¿verdad? Bueno, es que qué vamos a hacer con los niños, ¿no? La expectativa de qué vamos a hacer con los niños como si además tuviéramos nosotros que que entretenerlos, que también es toda una reflexión muy interesante, estoy segura que nos vas a este nos vas a llevar por ahí y por la modernidad en la infancia, un tema que habíamos elegido para el día de hoy en el que yo sé que también vamos a poder llegar en algún momento, así que tú sabes, estos micrófonos son tuyos, sé que sabes mucho de juego, de entretenimiento por toda la experiencia que tienes de psicomotricidad con los chicos, así que el tema es hacer significativo ese momento. ¿Qué son las vacaciones? Las vacaciones como este periodo de tiempo que está separado de la función laboral, que está separado de la función escolar, como si lo escolar, lo laboral y el descanso no fueran parte de nosotros. Pareciera que cuando vamos a la escuela o cuando nosotros como adultos vamos al trabajo, pareciera que somos hacer, hacer otra cosa que no somos nosotros mismos. Pareciera que vamos al trabajo pensando en que ese no soy yo, ese es mi rol laboral. Muchas personas lo dicen así, yo, mi vida empieza después de las horas de trabajo. Mi vida Godínez. Por ejemplo, y así con la escuela y así con las vacaciones. ¿Qué pasaría si pusiéramos la escuela, las vacaciones, el tiempo de trabajo al servicio del desarrollo del ser humano? Entonces los tiempos son distintos, nos daríamos cuenta de que en esta idea de favorecer el crecimiento, de favorecer el descubrimiento de sí mismo, de relaciones más significativas con nosotros mismos, pero también con los miembros de nuestra familia, en apoyo a situaciones sociales que nos afectan también tan profundamente como las que acabas de mencionar. Somos una unidad. Entonces, ¿qué son las vacaciones? A mí me gustaría hacerle una pregunta a tu audiencia. A ver, ¿cómo es que hago que mis vacaciones sean lo mejor para mí mismo, para mi familia? ¿Qué es lo que hacen las vacaciones especiales? Porque ya lo hacemos y seguramente a partir de las respuestas que tu audiencia nos dé, vamos a tener muchos temas de reflexión. Sí, la pregunta está hecha, mamás, papás, ¿quién dice yo? A ver, ¿cómo la reflexión nos lleva a parar un poquito y a responder? ¿Quieres llamarnos? ¿Quieres mandarnos un mensaje desde tu WhatsApp, desde tu celular, así sencillo, con mucho gusto, ahí te van los números, las puertas de entrada. A cabina puedes llamar por el 3122-1190, por el 3647-1883, por WhatsApp nos puedes enviar un mensaje con tu respuesta. La pregunta, ¿podrías repetirla, por favor, maestro? Claro. ¿Cómo le hago yo, como papá, como mamá, para que las vacaciones sean lo mejor? Ok, con eso. ¿Cómo le hago para que las vacaciones sean lo mejor? A ver, pido prestado en el trabajo para que me den un préstamo y poderme ir ahora sí a Disneylandia, o no me agobio por el tema del dinero y este invento, me pongo creativo. El mensaje de WhatsApp al 3310-190712, por favor, y quienes estén por supuesto siguiéndonos por el Facebook de Club de Mamás como Blanca y todas las demás mamás que comienzan a ponerle like en este momento, pues ya nos podrán ir diciendo en las vacaciones ese ese significado que tiene también para ustedes. Como bien dice seguido nuestra gran amiga y colega Miriam Mendoza. Le mandamos un saludo querido a Miriam. Claro, hay que parar de vez en cuando y se refiere a esto, a que el tiempo de las vacaciones es justamente una pausa, es una pausa de las obligaciones del día a día para niños, para los adultos, que es muy sano, porque es un encuentro con nosotros mismos. Entonces, imaginémonos el significado que tienen las vacaciones para una persona que en un momento dado lo que quiere es ya descansar, desestresarse, quizás hacer cosas que nada tienen que ver con el trabajo, pero que es una situación demasiado reactiva. A veces, inclusive, el anhelo es dormir, estar, descansar, pasarme todo un día en cama. Bueno, está bien, pero quizás no los 15. Nos quejamos de que en el tiempo vacacional se nos alteran los ritmos también de alimentación. Es mucho en esta época también en diciembre. Las personas que tienen un cierto régimen lo abandonan. Entonces, cómo dar continuidad a mi experiencia de desarrollo personal que está ligada a mi trabajo, que está ligada a mi familia, ahora hacia las vacaciones. Esa es parte de lo que me parece, porque la infancia, que es hermosa, es un periodo en donde los niños están en desarrollo, están esperando constituirse ellos mismos como personas a través de la relación que tienen con papá, con mamá, con sus compañeros, con la escuela. ¿Y qué pasaría de estos niños que están esperando ese momento privilegiado en donde mamá va a estar un poco más disponible, papá va a estar un poco más disponible? Pues porque son sus vacaciones, a veces nada más las de los niños, en algunos momentos las de los papás por aquello de los días santos. Y cuando llega ese día, no pasa nada. Los papás siguen ausente como si no hubiera parado nada el ritmo y los niños están demandando una cierta atención. ¿Y cuál es? Es comprensible también de parte de los papás, porque a veces las condiciones de vida no son tan fáciles para acercar lo que los papás deseamos acercar a nuestras familias y de repente nos cuesta trabajo distinguir, hacer el alto y poner, a ver, anticipar, ¿qué voy a hacer en estas vacaciones? ¿Qué forma le quiero dar? No quiere decir que se convierta en un proyecto agobiante, pero seguramente si no le damos una intención vamos a caer presa de las pantallas, vamos a caer presa también, no sé, de algunos hábitos que hemos querido estar escapando y finalmente no se va a favorecer la relación. Sí, todos estamos ciertos de lo que acaba de decir en varias partes José Ochoa, los niños en la infancia, aprendemos también lo que los adultos tienen como hábito, lo adquirimos así naturalmente y lo vamos reproduciendo también conforme vamos creciendo. Después de la pausa seguimos platicando de las vacaciones, seguimos platicando por supuesto de niñas y niños y evidentemente de la experiencia que cada uno quiera aportar acerca del tema. Bienvenidos todos. Audaz y cautivadora, Radio Mujer, eres tú. Visita nuestra página, radiomujer.com.mx Algunos juegos de mesa, ver algunas películas. Claro, claro, porque qué hacer entonces, así como nos dice Tere, es entablar una comunicación, es charlas. ¿De qué se va a charlar? Pues de lo que sea, de lo que se le ocurra al niño, de lo que se le ocurra a la mamá, de lo que anda en el ambiente y de esas charlas vienen muchas ideas. ¿Cuáles juegos de mesa? El que sea y aunque no sean de mesa, con que sean juegos. Es más, aunque no sea juego, jugar, porque no, no se necesita un método. A ver, danos la diferencia que en otras ocasiones ha sido el tema. Juego o jugar. Claro, por ejemplo, un juego, podríamos pensar a un juego de mesa clásico como el turista, por ejemplo, o el juego de la oca. Ese es un juego en virtud de que tiene ciertas reglas. Está establecido. Está establecido. Y para jugar lo que se necesita es interactuar, es buscar que haya un disfrute de esta relación que yo establezco con cualquier persona. Entonces podemos jugar con las manos, con las miradas. Estos juegos así de a ver, a ver, ¿quién aguanta la mirada? O de repente alguien está muy serio y repetimos su última frase una y otra vez. ¿Qué está pasando? Tú estás jugando. Pues claro que estoy jugando, te estoy provocando. O puede ser esta situación de ¿por qué no cocinar juntos? No necesariamente también es algo que carezca de estructura. El centro está en que el adulto, que me parece que es la persona que es responsable de las interacciones en el hogar, ha de generar un ambiente en donde sea respetada la emoción de los niños y donde se han respetado los intereses de los niños y también los del propio adulto. El adulto no desaparece, pero hay una diferencia. No es el adulto el que va, el que, no es el niño el que va a cuidar al adulto. No es el niño el que va a decir, a ver papá ya párale, no me hagas tantas cosquillas que te estás pasando de la mano. El adulto es el que tiene que regularse. No es el niño el que, el que va a decir de repente, pues si ya dejemos de jugar papá, pues ya son las tres de la mañana. No, claro, si el niño se está divirtiendo. O sea. No importa la hora que sea. O sea, es el adulto el que de una forma le va dando contenido y le va dando límites. Nos escribe Alicia Martel, querida Alicia, cuenta cuentos. Dice, yo quiero contar cuentos en vacaciones. Y por supuesto, pensando y preguntándoles las vacaciones, ¿qué? Dice, yo cuento cuentos. Y aquí en el ejercicio que tú decías de jugar, pues está jugar con la palabra. Totalmente. Hacer cosquillas con las historias y los personajes. Totalmente. Y es eso, o sea, finalmente las vacaciones no solo están dedicadas para los niños. O sea, ¿dónde está el juego en los adultos? Yo acabo de tener una experiencia maravillosa de disfrutarla yo, pero sobre todo disfrutar ver a un adulto al que regularmente no veo jugando. El fin de semana fuimos invitados a pasar un rato de adultos. Ya sabes, te tomas la copa y la botana, pero pues alguien sacó un yenga. Claro. ¿Sí? No sé si conocen este juego, que son de pedazos de madera, ¿sí? Y que los colocas como una columna. Pero además no era uno que ponía sobre una mesa, lo tenías que poner sobre el piso del tamaño de juguete, porque pues a fin de cuentas esas piezas conforman un juguete, la estructura. Y hay unas reglas, tienes que sacar una de las piezas y colocarla en la parte superior manteniendo el equilibrio de toda la estructura. Y es muy divertido, pues porque realmente llega un momento en el que está a punto de colapsar y tienes que ser preciso, pero fue la interacción de adultos que hacía mucho tiempo que no se reían por la situación tan tonta, ¿no? De tener que casi dejar de respirar para mantener el equilibrio y poder elaborar en este caso la acción que se te pide. En el caso del jugar, está siempre mezclada dos aspectos, un aspecto subjetivo y hasta un aspecto de lo real, hablando del juego del jenga. Entonces está este limitante que nos pone la cantidad de las maderas, la forma como debe de acomodarse, la regla de que no debe de caer y está toda esta otra parte de la subjetividad que está volcada en un objeto. Entonces es una subjetividad que está muy socializada, es un juego que se juega con mucho placer también entre los adultos y esas son características del juego. Es bueno comentarlo porque entonces podemos jugar con un palito, podemos jugar con una pelota, podemos jugar con una, con una sábana, podemos jugar con los colores, podemos jugar con el propio cuerpo, o sea, con las voces, con los sonidos, con los aromas, con la luz. Dice Elsa que ella en vacaciones tiene planeado jugar mucho a la tiendita con su hijo de seis años y también turista, dice, porque necesita aprender el valor de las monedas. ¿O tiene algún consejo, José, que me ayuden para ayudarlo con esto? Sí, claro. El niño va a llegar al valor de las monedas y va a llegar al conocimiento del significado de la transacción por medio del juego. Este es un juego de roles, este es un juego de la sociedad porque es algo que se hace. Antes de los juegos de roles está el juego de las escondidas, está que es, que es, por ejemplo, pues eso, aparecer y desaparecer, como aparecen y desaparecen las monedas del monedero. ¿Ah, sí? Es tal cual, ¿eh? Y y está también los juegos de llenar y vaciar, que es una forma incipiente de contar. Consígale. Botes. Botecitos. Botecitos. Botes sin monedas. Cualquier cosa y el niño va a empezar a hacer cosas. Y va a llegar un momento en que él vaya a solicitar o le llame la atención a ese juego. Si se impone antes el juego, híjole, yo no sé si le resulte tan divertido, ¿eh? Porque aquí se trata de que no podemos jugar a fuerzas. Ajá. Si el adulto no está entregado con cierta tranquilidad al juego, pues el niño lo va a sentir, pero igual el niño, el niño no puede jugar a fuerzas. O sea, esa idea que me parece, además, pues, la creo que la compartimos muchos papás. Queremos, pues, que nuestros hijos aprendan de todas las, este, oportunidades que, que adquieran esos valores. Y sí, yo sé que todo momento es ideal para, para ahí, este, adaptarlo, ajustarlo, pero también tenemos que ser naturales, ¿no? Y no, este, bloquear esa, ese, digamos, juego improvisado porque a fuerza tenemos que, o vamos a elegir algo que necesariamente tenga un valor, ¿no? Pero es que lo podemos poner al revés, o sea, el valor ya está. Ajá. Y el valor se lo da el niño. Entonces, si el niño está interesado en juntar piedritas, hijo, ¿cuántas piedras necesitas? O sea, yo ya parto de la idea de que el niño tiene un sentido a lo que está haciendo. Si el niño quiere poner todos sus calcetines en filita, y es, porque, bueno, luego hacemos los niños, o hacen los niños, por todos sus calcetines en filita, pues, ya está haciendo varias cosas que le van a ayudar a su desarrollo, pero parte de él. Quizás la pregunta puede ser al contrario. En vez de pensar, ¿qué le quiero enseñar a mi hijo estas vacaciones? Puedo, voy a, voy a disfrutar a mi hijo, y me voy a dar cuenta a mi hija, qué es lo que ella está ya aprendiendo, y qué es lo que ella está ya disfrutando, porque ese es el paso siguiente. Bueno, con este tema de las vacaciones, con este tema del juego, con este tema de la infancia, vamos a seguir, dice aquí, te mandan un saludo Xochitl Bañuelos, enorme saludo a Pepe, un excelente ser humano. No se diga en psicomotricidad mis respetos, yo tuve la dicha de conocerlo y convivir en áreas de trabajo. Buenísima persona, pues, para nosotros siempre es un placer poder tenerlo aquí Xochitl, así que aprovechenlo mamás a José. Gracias por venir, José, y pues por traernos sobre todo esta, por picarnos ahí, aventarnos a la reflexión, este, dice a mí me entristece, otra señora escribe por Clara, por el WhatsApp, me entristece que muchas madres digan que ya vienen las, las cansaciones, que porque los niños son muy latosos, no valoran a sus hijos, ni los aprovechan, ni los disfrutan, ni no reconocen a sus maestros que los tienen todo el año escolar. Miren. Son vacaciones para los maestros. El tema, el tema es así, yo entiendo a los papás cuando ellos dicen cansaciones, porque, porque estos papás están también viviendo un displacer, o sea, y eso es algo que no vamos a justificar cuando un adulto actúa de una manera excesiva con un niño, pero, pero así como los niños, los niños tienen un motivo, los papás también, y, y de lo que se trata es transformar. La persona que, que vive, que, que siente que viene la cansación, bien, porque ese es el síntoma de que hay que hacer algo un poco distinto. O sea, jugar te va a sacar de ese lugar. Claro, o sea, porque ya ya dicen, el dicho, ¿verdad? No por mucho madrugar amanece más temprano, entonces, si estoy en época de vacaciones, no, no necesariamente mi trabajo en términos cualitativos y cuantitativos va a dar el gran salto si, si traigo la idea de que el tiempo me está correteando y entonces tengo que hacer todo lo que yo había deseado para lo laboral en las vacaciones, a lo mejor es más bien, yo invitaría, nos salimos un poco del tema, pero es muy importante, tenemos que tener claro cuáles son los resultados, y hay resultados que son para la vida laboral, pero hay resultados que son para la vida familiar y para la vida emocional, y uno de los resultados importantes para estas vacaciones es que tenemos que ser y tener y fomentar experiencias en donde estemos relajados, en donde estemos contentos, y si algo se opone un poco a eso, entonces le podemos, ahora sí, porque tenemos tiempo, le podemos dar un poco de pausa, no sé si me estoy expresando. Completamente, y me encantaría que ustedes que nos están escuchando, sigan aquí, porque tenemos, estamos a la mitad del programa, vamos a retomar después de los comerciales en la radio, y después de una pausa que vamos a hacer aquí por nuestra transmisión del Facebook de Club de Mamás, para que le den este este refrescar a su página en unos minutos, estamos con José Ochoa, psicomotricista, couturier, maestro, y sé que bueno, pues para muchos, el tema del día de hoy queda perfecto por las vacaciones, regresamos en unos minutos. Este es el mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año, en el 1040 AM, Radio Mujer, XC triple B, 10 mil watts de potencia, una emisora de grupo Promo Medios Radio, ubicada en la avenida Mariano Otero, 3405, fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Son las 11 de la mañana con 33 minutos, y yo abrí el programa contándoles pues este triste hecho de que el lunes por la noche habían sido privados de su libertad tres muchachos en el municipio de Tonalá, o sea, se reportó esta desaparición de estos muchachos y el relato de sus compañeras que estaban con ellos, o sea, habían ido a hacer una tarea estos tres jóvenes, la denuncia que existe ya ahora, es que estaban realizando pues una tarea, así, de sus proyectos cinematográficos en un fraccionamiento, Colinas de Tonalá, el fin de semana que tuvimos que fue puente, ¿sí? Estaban haciendo grabaciones en una casa cerca de lo que es el nuevo periférico, y el último contacto que se tuvo de ellos fue el lunes, alrededor de las ocho de la noche. Al parecer estos estudiantes estaban con otras tres personas, o sea, otros tres compañeros, según el relato que han dado a los medios de comunicación, iban viajando en dos vehículos, uno de los vehículos sufre un desperfecto, esta situación fue aprovechada por un grupo de hombres armados, quienes llegaron, los rodearon y se llevaron a tres de los muchachos, los desaparecidos son Marco, de 20 años, Daniel, de 20 años, Javier Salomón, de 25 años, y este, ellos son estudiantes de cine, ¿sí? En una, además, uno de los centros universitarios de, este, conocidos, vamos, en esta área, de esta industria, entonces, bueno, ahora, lo que se ha hecho visible es la presión, o lo que se está buscando es hacer presión a las autoridades, en este caso, que suponemos, se encuentran buscándolos a los muchachos, están las fotografías para que tú las puedas también, este, observar y compartir, ahorita con mucho gusto vamos a compartirte la nota de varios periódicos y varios, este, agencias de noticias lo han estado compartiendo, y hoy por la mañana, aquí en la ciudad, se convocó a que se marchara por la aparición con vida de estos estudiantes, partieron de la escuela, del CAF, hacia la glorieta niños héroes, en un meeting, en donde, pues, se reunieron maestros, comunidades educativas, no sólo de esa escuela, sino muchos otros centros universitarios se unieron, obviamente, solidarios, y sociedad civil, para hacer presencia en que, en que las autoridades, el gobierno, la policía, la fiscalía, realmente tenga como prioridad encontrar estos muchachos vivos, por supuesto, para que regresen. Entonces, sé que muchas de ustedes nos escuchan en otros lugares, y para darles el contexto de lo, por cómo abrimos en el programa. Y, además de esto, están las vacaciones, ya platicamos con José, y seguiremos con ellos, si él me lo permite, con lo que hace significativa las vacaciones para los niños, y también para los adultos, y seguimos, José, ¿qué te parece? Porque, pues, aquí yo estoy leyendo lo que las vacaciones son para, nuestros amigos dicen, para mí las vacaciones son para hacer cosas diferentes de lo rutinario, visitar museos, parques, pintar la casa, reunirnos con la familia que no vemos hace mucho, disfrutarnos como familia, viendo películas o jugando. Claro, a mí me parece que esa palabra es clave, disfrutar, disfrutar qué, disfrutar la interacción, disfrutar la relación, se me ocurre que esa puede ser una imagen, es como si tuviéramos ya ese objetivo, y si sabemos que lo que vamos a hacer es disfrutar en familia, entonces, si el día de hoy planeamos algo que tiene que ver con eso, seguramente podremos preguntar, a ver, hijos, ¿qué les gustaría hacer? A ver, esposa, y de por ahí, hacer algún pequeño plan para estas vacaciones en donde los intereses de todos estén reflejados, y al mismo tiempo, estar abiertos al cambio y a la flexibilidad, de repente, sí, vamos a un parque, y yendo al parque, descubren que hay, hay, qué sé yo, un parquecito que no conocían, y a lo mejor cambian, buscar la sorpresa, el asombro, a hacer cosas para los otros, y qué sorpresa puede tener, por ejemplo, si de repente papá no está acostumbrado a cocinar, o a veces mamá, no está acostumbrado a cocinar y ese día cocina, qué pasaría si se dedica el día a hacer cosas raras como hoy todos nos vamos a poner las cosas al revés, ahí para estar en casa, ahí, bueno, se me viene a la mente algo que proponían mis hijas, cuando CNP, Club Nocturno Peliculero. Ándale. Entonces, ahí le van dedicando un tiempo, y bueno, ahí acompañados, ¿no? Obviamente, y bien cuidados. Es crear, o sea, no necesitamos gastar en esencial, si podemos gastar y queremos también lo podemos hacer, pero que tenga un sentido, o sea, es más allá de la situación económica, es favorecer la relación, jugar, quizás hacer algo de música, no sé, hay veinte mil formas. Hacer un pastel. Hacer un pastel. Ahorita que decías de la sorpresa, ¿con qué más puedes sorprender, sino cuando llegas y te ofrecen algo que acabas de elaborar y que además fue pensado para ti, oye, José, te hicimos unas galletas, ¿no? Wow. Pensamos en ti mientras estábamos batiendo y mientras le poníamos, no, no le pongas chochitos, mejor ponle chispitas de chocolate, porque le gusta más a José el chocolate. Hay dos claves, por ejemplo, si nos estamos comunicando y estamos creando, no la vamos a pasar bien. Si estamos compitiendo y estamos apresurados, no la vamos a pasar mal, o sea, hay indicadores, o sea, si me estoy comunicando, va bien, si me empiezo a sentir que me aburro, pues hagamos otra cosa, pero no por el afán de llenar el día de veinte mil actividades, sino por el aburrimiento no está en la actividad, el aburrimiento está en que no me contacté con la otra persona. Si de repente me cacho yo con el impulso de regresar al celular, si de repente lo que quiero yo hacer es, ya, 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 muchos niños, ya demasiado de niños, ¿saben qué? Ahí les va su tableta, ahí les va, pónganse la película, los enchufamos, para que no den lata. Entonces, no, no, bueno, ¿saben qué? Pues ahora ustedes se van a este espacio, yo voy a hablar con su mamá, nada de pantallas, o puede ser una meta para todos los adultos, ¿eh? Claro, claro. A ver, al día, un tiempo determinado, media hora, una hora, porque sabemos que a veces los tiempos son mucho más prolongados, de pantallas, y no hay más, y no es media hora de iPhone, media hora de iPad, media hora de, media hora de película. No, bueno, ahí se te va toda la tarde. Porque se juntan, miren, he escuchado estos argumentos, los he escuchado, y los papás lo fomentamos porque luego no sabemos qué hacer, y no saber qué hacer también está bien. Sí, claro, cuando el niño apaga el celular, o lo hace a un lado y dice, ya pasó la media hora, está bien, y ahora qué hacemos, ¿no? Imagínense la carita del niño, ese es un, ese es un trago amargo para los papás, ¿eh? ¿Sabes qué, hijo? Pues si no vas a prender tu pantalla, ¿eh? Pero ¿qué voy a hacer? Y el papá puede con toda la tranquilidad decirle, no te preocupes, algo se te va a ocurrir, sin ironía, sin venganza, ¿eh? Porque luego los papás se las cobramos, ¿eh? Y ahí entonces lo vive el niño realmente como un castigo, en vez de decir, pues yo confío en que tú puedes crear algo, lo que estamos diciendo es, pues ahora va la mía, ¿no? Algo, algo, algo no hiciste. No, 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 es más bien, es más bien, apelo a tu inteligencia. Claro. A tu creatividad, o sea, yo sé que tienes un enorme potencial que además está desperdiciando ahí en la pantalla. Yo, yo veo que disfrutas a veces cuando, no sé, yo utilizo mi pluma, te presto mi pluma, a ver qué haces, ah, jugamos gato, ah, pasemos un dibujo, jugamos timbiriche, hay veinte mil cosas, no, o sea, las posibilidades realmente son infinitas, entonces, el efecto que, el resultado que yo quiero de esta comunicación con tu audiencia es de que tengamos una actitud de apertura, de confianza, de de cercanía, que sean unas vacaciones de mucha comunicación, que sean vacaciones también de descanso, o sea, saben que de repente, saben que yo sí me quiero tirar en la cama veinticinco minutos, eh, nos vemos al rato, y, y no pasa nada, porque luego también en el, en el desbordarnos, porque hay pobrecitos de mis hijos, que, que de repente estudian tanto, no sé, hacen cuántas cosas, los adultos tampoco se descansan, y el adulto también puede decir, a ver, basta, este tiempo ahorita va a ser para yo descansar, o saben que, este día, puede decir mamá, o papá, pues este día no voy a estar con ustedes, yo voy a irme solo, voy a ir con mi familia, con mis amigos, también se vale eso, y, y a lo mejor también, los niños van a sacar otras propuestas, las posibilidades son muchas, lo importante es que, que no hagamos en vacaciones lo que siempre hacemos a veces cuando estamos en periodo laboral, estar a la prisa, estar enajenados de objetivos laborales, o de objetivos, o de estar compitiendo, estar quizás con horarios que son estrictos, pero en función de algo externo, descansar, convivir, platicar. Pues mira, uno de nuestros patrocinadores nos tiene ahorita una noticia que yo creo que queda muy bien con el tema, ¿qué les parece? ¿Quién quiere playita? El siguiente contenido es responsabilidad del anunciante. Antes de irnos a la pausa comercial, el Hotel Canto del Sol trae una promoción, todo incluido, ayer nos la dio a conocer y ahora te da más detalles. Habitación doble, mil novecientos pesos por persona, y esto es ideal para la familia, porque si tienes menores de seis años, no pagan nada. Si tienes menores de siete a doce, solo pagan quinientos cuarenta y nueve puntos cincuenta y siete. Si tienes juniors de trece a diecisiete, su tarifa es de mil siete pesos con sesenta y ocho centavos. Está buenísimo, reserva ya desde hoy para que en la semana de Pascua te vayas a la playita. 018007132800 en el Hotel Canto del Sol. Repito, reservas 018007132800 con la promoción de todo incluido, mil novecientos pesos por persona, habitación doble, menores de siete a doce, quinientos cincuenta, tarifa juniors de trece a diecisiete mil siete pesos, o menores de seis años sin costo. Así, ya tienes todo para irte a la playa. El contenido anterior fue responsabilidad del anunciante. Las mamás están aquí, por Radio Mujer, con Claudia Caballero, en Club de Mamás. ¿Cuáles son los parques a los que acostumbras ir? ¿Cuáles son las actividades que haces? ¿Cómo extiendes esta rutina que se tiene de comer bien, de dormirse a tiempo, en vacaciones? ¿O piensas soltar de plano así todo y los niños verán televisión hasta las tres de la mañana y comerán lo que sea, a la hora que sea, en cantidades de lo que sea? No creo, ¿verdad? No creo. No creo que sueltes de veras en dos semanas. Además, mucho de lo ganado a pulso y con esfuerzo para la dinámica familiar, ¿sí? Yo creo que somos celosos muchos de nosotros en función de, oye, me costó mucho que el niño pudiera dormirse temprano, pues voy a seguir con esto durante las vacaciones, ¿no? ¿Cómo? Sí te relajas, sí haces algo distinto, porque son vacaciones, pero no pierdes lo ganado, ¿no? Fue mantiene los rituales. Exactamente. Oye, te dice, Samantha, mis vacaciones son especiales porque aprovecho el tiempo con mi bebé, juego, nos divertimos, yo soy madre primeriza y pretendo aprovechar todo el tiempo que se pueda para educar y jugar. ¿Está también de Hawái? Un papá o mamá, no sabemos, pero nos escribió desde Hawái contándonos de su niña de tres años, hiperactiva, y la pregunta que te hace es que, ¿qué juegos puede comenzar a jugar con ella? En Maui nos está escuchando. Tony, Tony, es papá. Muchas gracias, Tony. No, pues la, caminatas, caminatas, objetos para llenar y vaciar, telas, jugar con telas, cosas que tengan que ver también con lodo, situaciones de, no sé, acá la conocemos como plastimasa, y de ahí se van a desprender 20 cosas, ya de seguro estos juegos como de atrapadas, ya las escondidas empiezan a ser significativas para ellos, por ahí va, por ahí va. Bien, muchas gracias a todos ustedes por mantenerse aquí, obviamente con José aprendiendo y compartiendo en este caso sus excelentes comentarios siempre. En función de vacaciones y cómo aprovecharlas mejor, ¿cómo las podemos hacer más significativas en este contexto de la modernidad de la infancia? Sí, claro, la modernidad, pues nos puede a veces quitar el espacio de lo humano. Entonces, el gran tema es, la modernidad llegó para quedarse, pero no para sustituir lo humano. La modernidad ha de estar al servicio de lo humano, y eso nos toca a nosotros hacer la adaptación. ¿Qué lugar le vamos a dar al celular y a las pantallas en relación a la interacción que quiero tener o no con mis hijos? Eso ya es decisión de cada quien. Y realmente, ¿cómo nos sentimos los papás cuando de repente escuchamos que en la casa hay un silencio y que está debido a que están las pantallas prendidas? O sea, ¿nos gusta realmente eso o nos preocupa a veces? Algunos nos preocupa. Porque, ¿y dónde está el movimiento? ¿Y dónde está el grito? Caray, ¿dónde está, no sé, el bote roto de lo que se cayó? ¿Dónde está lo sucio? Claro, porque ahí hay vida también y es un desarrollo. Me gusta mucho la idea de una autora, que no recuerdo ahorita exactamente su nombre, que decía, la mejor preparación para la vida online es la vida offline. O sea, finalmente. Creo que a los abuelos y abuelas les toca vivir la experiencia de vernos a estas generaciones pegados a la pantalla. Claro. Y de, digamos que señalar, o sea, de, oigan, ¡hey! Aquí estamos, como en una mesa de cinco, cinco están volteando hacia abajo. Parecen tristes, pero es que están viendo su celular, ¿sí? No están platicándose, no están riendo juntos, ¿no? Se van a la cama, pero no están dormidos, están viendo una pantalla, ¿sí? No están descansando. Claro, y le podemos dar su lugar, ¿no? A lo mejor, es decir, bueno, no sé, pues lo voy a ver a ciertas horas, pero de seguro no es cuando estoy jugando con mis hijas. Voy a, voy a revisar las cosas, pero voy a tener cuidado de que no interrumpan una buena plática, o la buena plática que quiero iniciar. No, no, es, es interminable, ¿no? ¿Qué pasa con las pantallas en el momento de irse a dormir, no? Como ya son portátiles, antes hablábamos de la televisión en el cuarto de los niños, ahora tenemos que hablar de la pantalla en la cama. Sí, sí, en la mano, casi, casi. Oye, te comento, y a todos, una de nuestras radioescuchas, que fue al parque Ávila Camacho, aquí en la ciudad de Guadalajara, el lunes pasado, y que lo que se encontró fue que, bueno, primero no está, este, en muy buenas condiciones, y que además ya hay personas cobrando a los papás, en este caso, para que los niños se suban a los juegos. Dice, yo pensé que era un parque público, y este, pues sí, habría que señalar a las autoridades del municipio, que en este caso es Zapopan, este, pues, ¿quién autoriza a que alguien esté haciendo su negocio, no? De, de esto, y dice, dijeras que es un parque remodelado, y los juegos son de último modelo, y todo, pero no, está descuidado, abandonado, y lo que hay, ya hubo ahí un grupo de poder, ¿no? Con mucho gusto debemos llegar el reporte por medio de nuestros compañeros de la redacción, ¿qué te parece? Muchas gracias por también, este, ayudarnos con esto. Una niña de un año, tres meses, dice que no para, no quiere jugar, solo caminar, y caminar, y caminar, y agarrar cosas, y llora porque se las quitas, y si la abrazas, se quiere bajar luego. ¡Guau! ¡Guau! Una niña que camina. Y camina, y camina, y camina, y camina, y que quiere agarrar cosas. Pues es que tiene un año, tres meses, ese es, ese es su misión en la vida, caminar, ¿no? Sí, y tiene un año, tres meses, y camina, porque de una forma muy, en la mente del niño, pues quiere ser independiente, porque ya se la pasó un año muy cerquita de la mamá, y como descubrió esta idea fabulosa de este mundo distinto que supone caminar, entonces ya se siente grande. Entonces, pues esa es la edad, ¿no? Decimos que el, el, del cero a los doce meses es la edad del sí, qué bueno, y del año a los dos años es, ¡ay no! ¡No vaya a ser! Entonces, pues es acompañar, y cómo, cómo más bien estar ahora la expectativa de que es darle un sentido a lo que la niña, a dónde quieres ir, mira, esto que agarraste, es que interesante, oye, mira, cuidado, esto es de vidrio, darle un sentido a lo que la niña está haciendo en ese instante, porque es una época también de desarrollo del lenguaje también. Entonces, es acompañar. Sí, es una época de mucho desgaste en el sentido de mucha acción, ¿sí? Yo sé que desde, desde el papá o la mamá que lo está externando, sé que, supongo, me acuerdo, que debes estar cansado o cansada, ¿no? Que dices, bueno, y este, ¿dónde se le quitan las baterías para que descanse un poco cuando lo único que tú ves es que hay un deseo de moverse, pero, pero, con, con mucho ánimo, con mucho entusiasmo. Y es un buen síntoma, pues. Ah, eso, ajá, eso es lo que yo creo que escuchas de José. Eso es un buen síntoma, y lo que es, y lo que se hace necesario es eso, pues, es agacharse, tener más condición física un poco como papás, y ir acompañando estos movimientos, darle un sentido positivo a lo que ellos van haciendo, y si de repente, pues, toca decirles, bueno, hasta aquí, pues, también hasta aquí. O sea, de una buena manera, porque para ellos, ellos viven en un mundo de gigantes, y ellos viven en un mundo en donde hay un lenguaje que ciertamente empiezan a, a ellos a querer pronunciar algunas palabras, pero que los significados que ellos les dan. Claro, medio, lo entienden, medio. Es otra cosa, es otra cosa, entonces es necesario acompañarlos, pues. Bueno, dice, pero es de atención 100%, dice, este, de esta niña de año tres meses, bueno. Y esta, y esta chanza que se dé de acompañar en esta edad a la niña, se va a constituir en un recurso de comunicación y de intimidad con la niña, que va a ser insustituible y de mucho beneficio para toda la relación posterior. Moverse sería una buena invitación para las vacaciones. Claro. ¿Con qué concluimos, José? Porque nos quedan dos minutos del programa. Tal cual, comunicarse, moverse, disfrutar, tomar el sol, ir a la naturaleza, verse a los ojos, tocarse, llenarse de agua, bailar. Cantar. Cantar, por supuesto. Nadar, si se puede. Nadar, contar chistes. O sea, cocinar, ver una puesta de sol, ver un atardecer. ¿Sabes qué es muy divertido? Jugar al teatro. Al teatro, claro. Porque tienes ahí una obra, repartes personajes y juegas a ser alguien o algo que no eres. Claro. Entonces, ya vimos que, ahora el cómo. Bueno, con respeto. Si alguien se siente mal, ahí ya no hay juego, ¿eh? ¿Cómo? Con seguridad. No podemos estar jugando a brincar en un lugar donde alguien se puede hacer mal. Pues eso, con respeto y con seguridad. Y también cómo, anticipando los tiempos. A ver, los tiempos que vamos a tener para esto, pues va a ser más o menos así. Si nos podemos extender, nos extendemos. Pero si no, no. Porque los niños se entregan tanto a la actividad, que luego viven con mucha frustración cuando la actividad se interrumpe. Porque su noción de tiempo es muy distinta. Por eso, por anticipado, deben conocer que vamos a tener un momento en el que vamos a finalizar esta actividad para pasar a comer. Claro. Y que si esa actividad es tan importante, se podrá retomar después. Eso, eso está lindo. José, te agradezco mucho que hayas venido. Para seguir. Nos dejaste reflexiones que parecen muy simples, pero que en realidad nos recuerdan que hay mucho que hacer en función de disfrutar con nuestros hijos, que ellos disfruten su infancia, sigan desarrollándose. Y nosotros, por supuesto, también enfocar o reenfocar lo que estamos haciendo como papás. De acuerdo. Muchas gracias. A Toño también. A Gabi, que estuvo en la producción del programa, Valeria Valdés en los teléfonos y Abraham Mendoza en las cámaras. Yo soy Claudia Caballero. Muchas gracias por seguirnos por Radio Mujer. Y nos encontramos mañana, si nos lo permiten, y también en el Facebook de Club de Roma. Puntualidad Informativa. Canal Continental de Noticias. Cada hora.